Vamos a platicar ahora de mejor actor de reparto. ¡Ay, Dios mío! Esta es otra categoría complicadita de predecir, la verdad. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos dos actores aquí que sí o sí van a estar nominados, con un tercero que me parece ya también bastante, bastante seguro. Y los otros, pues, casi que nos echaremos un volado. Pero bueno, yo tengo aquí mi favorito. Igual y no es una lista tan larga como la de mejor actriz de reparto. Ustedes, por favor, díganme qué opinan en los comentarios. Denle like a este video. Suscríbanse a este canal y compartan este video. Yo les comparto que los dos que sí van a estar nominados son Y-Huai Kwan, por todo en todas partes al mismo tiempo. Un actor que además viene con una historia espectacular en el sentido de que es su regreso al cine, no ha sido un actor tan valorado propiamente. Entonces, como que toda la narrativa alrededor de él lo beneficia muchísimo. Él es uno de los contendientes principales. Parece ser que él ya es el seguro ganador. Si no fuera él, el otro nominado seguro es Brendan Gleeson por Los Espíritus de la Isla. Un actor ya de mucho tiempo, de mucha trayectoria. Todavía no reconocido por el Oscar. Ha estado en todas las nominaciones. Entonces, bueno, ellos dos sí o sí. El tercero parece ser que será Barry Kogan, también por Los Espíritus de la Isla. Esta película está muy, muy popular en la temporada de premios y no será raro que haya dos nominados en esta categoría por la misma película. No siempre sucede. Creo que en esta ocasión sí va a pasar. Luego, muy probablemente, vamos a tener a Paul Dano por Los Padelman. Es el actor que interpreta al papá de Steven Spielberg en esta película. Y de alguna manera es un rol un poquito antagónico. No es un villano, desde luego. Pero bueno, es un personaje que le da contrapeso al de Michelle Williams. Y bueno, si estamos pensando que esta película, Los Padelman, va a tener el peso que se espera en la temporada de premios, pues él podría estar nominado. Ahí tenemos cuatro. Yo, al quinto, creo que me voy a inclinar por Brad Pitt por Babylon. La verdad es que puede haber por ahí otros actores, pero bueno, Brad Pitt ya es una celebridad muy, muy importante. Ya ganó un premio Oscar recientemente. Ya tiene, de hecho, uno como director, uno como actor. Y creo que esto es una manera de confirmar su voto de confianza a Brad Pitt, que pues está migrando a convertirse en este actor de superestrella a actor de prestigio, ¿no? ¿Quién puede darnos una sorpresa? Porque nos dio la sorpresa en el Premio Sindicato de Actores. Es Eddie Redman por El Ángel de la Muerte. Es un actor ya ganador de un premio Oscar nominado previamente. Y aquí lo hace bastante bien. Él tiene mucho, mucho peso en esa película. Que ustedes pueden encontrar, por cierto, en Netflix. Y que es sobre el que probablemente es el asesino serial más prolístico en la historia de Estados Unidos. Porque era un enfermero que asistía a la muerte de varios enfermos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mis cinco para mejor actor de reparto. Y Ju Juan, por todo y en todas partes, al mismo tiempo. Brendan Gleeson y Barry Kugan, por Los Espíritus de la Isla. Paul Dano, por Los Fadelman. Y Brad Pitt, por Pabin. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo o no? Escríbanme en los comentarios, denle like a este video, compártanlo y suscríbanse a este canal. Gracias. 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 Gracias.